Es parte de algo más grande que está ocurriendo, que es la transición de estas 60 hectáreas de un manejo más convencional, basado en el uso de algunos insumos químicos, a un manejo agroecológico sin esos insumos, sobre todo por la ubicación del campo, estamos en el periurbano de las higueras, rodeados de casas, de aulas, de gente que trabaja. Así que en ese marco, uno de los proyectos que hay en marcha es un proyecto de extensión en el que estamos vinculados con dos grupos de productores, Nueva Semilla, que ya tiene 16 años en la provincia de Córdoba, y uno que se armó en 2020 en la pandemia, que es el grupo El Encuentro. Y hoy puntualmente, la universidad es uno de los campos, este campo es uno de los campos que participa del grupo El Encuentro. Hoy hicimos nuestra reunión aquí, porque te toca una vez en cada campo, y además invitamos a Nueva Semilla, así que por eso eran tantos productores y gente. Se reunieron los dos grupos, que es algo que raramente pasa, pero bueno, aquí estamos. ¿Cuál es la actividad que se planteó esta mañana y qué es lo que resta en la jornada? ¿Cómo continúa la jornada? Bueno, le presentamos la globalidad, el proyecto que incluye muchas cosas, incluso la diplomatura en agroecología, que no es algo tangible, pero es algo que está ocurriendo. Y nos concentramos más, luego de eso, en mostrar aquí lo que hay, lo que se puede ver, que son una serie de maquinarias que ha adquirido la facultad, que son apropiadas para el manejo agroecológico, que está muy bueno, se ha adquirido sobre todo en los últimos dos años. Incluso un pulverizador que vamos a usar solo para biológicos, para productos biológicos. Y la biofábrica que está en construcción para hacer insumos biológicos. Vimos algunos insumos que ya tenemos hechos, que lo hicimos con los alumnos. El gallinero móvil, porque vamos a incorporar el componente animal con gallinas en el sistema pastoral, lo que se conoce como gallinas felices o gallinas libres. Vimos el triticale con el profesor Ezequiel Grassi, que el semillero viene de la década del 80, trabajando en elegir y seleccionar variedades de triticale, que es una planta que tiene aptitud tanto para forraje como para grano. Y algunas tesis de tesistas que están probando bioinsumos. Y por último, probamos a campo una maquinaria que es la agroserie, es un cultivador de campo que permite interrumpir el ciclo de las plantas de un cultivo anterior, pero sin dar vuelta a la tierra, o sea, manteniendo toda la cobertura, que es algo que hasta hace un par de años no lo podíamos hacer.